Clásicos, novedosos, impactantes, insufribles, olvidables e inolvidables. Libros. Déjese llevar y síganos al pie de la letra. Emociones, impresiones, comentarios de libros. Ellos dictan el camino. Nosotros vamos al pie. Bueno, último comentario del año. Antes de 10 minutos me tengo que poner las gotas de los ojos. Háganme acordar, chicas. Bueno. Sí, me acordé porque estaba la negra guiñándole el ojo a la... Guiñándole un ojo a la... Me estoy mirando en el espejo porque estoy desconocida. Espejito a espejito, sí, está siendo. El tipo es de La Plata, el autor del libro, es de La Plata. Y yo lo conocí aquí en... Una vez vino a un encuentro de escritores en Luján de Cuyo. Ahí lo conocí y presenté un libro fenomenal que se llama Historia del Baile en la Argentina. Después publicó para el Bicentenario una especie de antología de las canciones de los 200 años. 200 canciones de los 200 años de la Argentina, cada una con su historia, con la historia de las canciones. Aquellas que son, podríamos decir, identitarias. La Comparcita, algo de Los Chachaleros, algo de Yupanqui. Estoy tirando así tangos, obviamente. ¿Y del siglo XIX? No me acuerdo. Ah. Algún pericón. No, no conozco. Algún pericón, no sé. Después publicó una fenomenal biografía de Don Atahualpa Yupanqui. En la que inclusive, bueno, aquí menciona algo local, toma citas de un trabajo también fenomenal de Eliana Abdala, de nuestra Eliana Abdala. Ese trabajo, ha sido un trabajo académico, digamos. Y ahora publica la biografía de María Elena Walsh, que se llama, el libro se llama Como la cigarra. El autor se llama Sergio Pujol, o Sergio Puyol, como ustedes quieran, es de La Plata, y realmente es un estudioso muy profundo. A ver, se ha tomado muy en serio cada una de estas. Por eso hice una especie de, iba a decir de raconto, pero ya no va. Iba a decir, hice una especie de itinerario de sus trabajos. Este es, creo que es la primera biografía, después de la muerte prácticamente reciente, de María Elena Walsh. Y yo, para mí es magnífico que aparezca este trabajo, porque es un tipo muy serio. Y yo, insisto, cada vez que ha tenido que meterse en este tipo de cosas, lo ha hecho con mucha seriedad, con mucho trabajo de investigación, con novedades respecto de, digo, por ejemplo, hay, ya había biografías de Yupanqui. Y Sergio, el autor, se ha preocupado por buscar cosas que no estaban editadas, por, todos sus trabajos tienen uno o más anexos de pruebas documentales, del tema que se trata, del tema del baile, del tema de la discografía de Yupanqui, de la bibliografía, de los trabajos, de las ediciones, de los libros de Yupanqui. Y en el caso de Yupanqui, y en el caso, como en el caso de María Elena Walsh, está, no solamente la discografía, sino los trabajos, los libros publicados en estos casos. Es muy impresionante la fuente bibliográfica de la historia del baile en la Argentina. Que yo creo que no se había encarado una historia del baile en la Argentina, por lo menos con esta seriedad. De manera que no quería terminar el año sin esta recomendación de este trabajo. Porque, como en ninguno de los otros, viene a llenar un vacío. María Elena murió hace poco, María Elena es un antes y un después en literatura, y no hago, inclusive no hago mención de literatura infantil y juvenil, de literatura en general, sobre todo de poesía. María Elena ha tenido en la historia reciente de la Argentina un rol esencial respecto, por ejemplo, a aquel famoso artículo en Clarín, cuando Clarín no era lo que soy. Aquel famoso artículo en plena dictadura, que se llamó El País Jardín de Infantes, contra la censura, su reclamo contra la censura. Pero, sobre todo, claro, la recordamos todos porque no solamente nuestros hijos, sino aún nuestros nietos son hijos culturales y artísticos de María Elena Walsh. Y eso está muy bien destacado, muy bien documentado en el trabajo de Pujol. Y hay, en el trabajo de Pujol, un capítulo extraordinario, porque, entre otras cosas, María Elena Walsh es una de las madres fundadoras de lo que se llamó en los 60 y los 70, y la mira la negra porque es nuestra época, el Café Concert. Y el Café Concert, con un sello muy especial, ella viajó con Leda Valladares, formó el famoso dúo Leda y María, y así como en determinado momento Gardel fue quien instaló el tango en París, esta gente, Leda Valladares y María Elena Walsh, instalaron la música argentina, la música urbana argentina, y la música española, pero con matiz argentino, en Europa. Y con caja, además. Claro, con caja, exactamente. De manera que, bueno, yo quiero, como una final de 2011, destacar y recomendar, como La Cigarra, que editó Planeta, de Sergio Pujol. No me dio tiempo, porque me llegó hace escasamente una semana, me dio tiempo apenas para leerlo, pero ya no hay libroteca como para. Pero está anotado en la agenda para que sea Sergio uno de los integrantes del menú de la libroteca 2012. Eso quería. Lo vamos a leer al libro. Sí, está muy bueno. Bueno, como todo lo que escribe Sergio, son libros amenos, libros periodísticos en el mejor sentido de la palabra. Estaba pensando cuando hablás de María Elena, de la importancia que ha tenido y que va a tener a partir de la instalación definitiva de la nueva ley de servicios audiovisuales. Y de, digamos, los programas que se instalan en el nivel educativo primario y secundario. Porque en realidad Manuelita, que es su canción, claro, y que es el hit histórico, porque qué niño o niña no sabe cantar Manuelita. Y si no saben hablar, pero saben cantar de alguna manera, se las rebuscan. Tengo un nieto de dos años que no habla nada, pero sabe cómo se lleva eso. Y me refería a lo siguiente, y hago esta comparación porque de pronto me saltó. Estaba viendo, mientras esperaba turno en el médico, que Canal 9 pasaba cinco películas este sábado, creo, o sea mañana, cuatro de las cuales son películas norteamericanas que las hemos recontravisto y una sola argentina. Entonces decía, qué bueno será instalar de una vez y hacer, digamos, un seguimiento concreto de que no sean cinco por uno, cinco por uno, cuatro por uno, sino que sea exactamente al revés. Lo que corresponde, sí. Y que es lo que hizo mucho, sin haber ley, lo que hizo María Elena. Sí, cierro con esto. Muy poca gente, en el momento final de su vida, logra unanimidades. Sí. De izquierda, de derecha, de clase alta, de clase baja. Yo tengo, sí me viene a la memoria, dos muertes recientes, contemporáneas en la Argentina, que son la de Negro Fontana Rosa y la de María Elena Walsh. En el ámbito, por lo menos, en el ámbito de la cultura, del arte, del espectáculo, digamos. Claro. ¿Quién no la quiere? Claro. De qué manera uno puede soslayar el cariño y el agradecimiento. Bueno, están muy bien trasuntados en el libro de Pujol. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!